La lista no hace más que crecer. Ahora Chiquis Rivera hace la chona chayinja y el video ya está bailando en la red. Con leggings rosas, sandalias y tejana, la hija de Genmi Rivera se bajó del auto y no solo bailó sino que también cantó al ritmo de los tucanes de Tijuana. Relacionado y en tendencia, Eugenio Derbez dentro de la película de Genmi Rivera, que era familia recientemente la cantante fue criticada por subir una foto sin maquillaje, cosa que al parecer ignoró por lo menos no, le afectó, y ahora aparece en Instagram bailando. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx